Señor Presidente electo de nuestra nación, no se escuche el deseo que no se escuche el deseo que no se escuche el deseo. Gracias. 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 En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es, es literalmente, el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primer y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la república por segunda vez, con más del 85% de los votos. Si no, que hemos ganado la asamblea legislativa, con 58 de sesenta diputados. Como mínimo. ¡Claro que se pudo! 58 de sesenta. Como mínimo, es posible que sea más. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático por la oposición junta quedó pulverizado. El Salvador, este día, ha vuelto a ser historia. En el 2019, vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página, le pusimos fin a la posguerra. Pero no teníamos guardabilidad. Recuerdan cómo peleamos con la asamblea en ese tiempo, no dejaban que hicieran nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la asamblea legislativa, por la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la sala de lo constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior, aprobar lo que necesitábamos para el plan control territorial. Y en marzo del 2022, aprobar que el régimen es la excepción. Dicen, dicen los que, algunos que no viven en nuestro país, que no conocen El Salvador, que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto. Dicen ellos que los salvadoreños viemos perdidos. Que los salvadoreños no quieren el reino de excepción. Que los salvadoreños viven con miedo del gobierno. Y yo les digo a los periodistas que nos acompañen esta noche, en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todas las diferentes ciudadanas occidentales. Bueno, creo en aquí, no solo soy un político, solo soy un funcionario. Creo en el pueblo salvadoreño. Yo soy un asesorio salvo. Se lo está diciendo aquí en esta plaza, se lo dijo en todas las encuestas de opinión nacionales e internacionales e incluso de la oposición. Y por si no lo creían, se los digo hoy, en las elecciones. El pueblo salvadoreño habló. Y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en toda la democracia en el mundo entero. Si eso no lo convence, señores periodistas. Si eso no lo convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de NOEA. Si eso no lo convence, nada lo va a convencer. ¡Nujeres! 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 El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo que no hemos continuado en el camino que llevamos. Me decía un periodista español, un saludo a todos los amigos españoles buenos. Me decía un periodista español de un periódico, bueno, Lo País. Me decía un periodista español, ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije, ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Demos... Demos... Y ahí viene la palabra democracia. Demos y gratos. Demos significa pueblo. Y gratos significa poder. Significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¡Democracia! 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 Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. ¡Democracia! Pero esa no es democracia. Esa sería... Colombia, imperialismo, elitismo, plutocracia... Pueden llamarla como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogovernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino. Los salvadoreños queremos ser amigos de todos. Los salvadoreños amamos a España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero. No les pedimos donaciones. No les pedimos ayuda internacional. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. ¡Nada más! ¡Respeto! Nosotros los respetamos a ustedes. Respetamos su monarquía hereditaria. La respetamos. Pero ustedes estan en la obligacion de respetarnos a nosotros. El Salvador quiere hacer comercio con todos El Salvador quiere que todos vengan a visitarnos El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo Queremos que dejan que nos visiten, que nos conozcan Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios Lo que no vamos a hacer es una caña Es una caña que alejó más de 85.000 salvaguerrenos muertos y un millón de desplazados Fue patrocinada por dos poderes Había un pleito entre Occidente y la Unión Soviética Y querían pelear, pero no querían pelear en su tierra Ellos no querían ponerlos muertos Entonces decidieron pelear en otras partes del mundo Y uno de esos lugares que cogieron para pelear fue El Salvador Y nos engañaron Y nos dijeron que nos matáramos entre nosotros Y les hicimos caso En los setentas empezamos a matarnos entre nosotros Luego en el ochenta y uno Nos dijeron Los grupos guerrilleros deberían de hundirse Y formaron solo grupos guerrilleros que pueden enfrentar al gobierno Que también patrocinamos por el otro lado Y empezó oficialmente la guerra civil En el mil novecientos ochenta y uno Ahí Nos seguimos asesinando durante doce años más Hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental E internacional Y entonces dijeron Padre de la guerra Que irme los acuerdos de paz Y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá Aplaudidos por toda la comunidad internacional Aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs Puesto de ejemplo para los demás países del mundo El ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador Pero solo los salvadoreños Y vemos que fue una paz Una total paz Y fue una paz por tres razones Primero Porque no consiguen nada para los salvadoreños Solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel Se repartieran el botín Segundo Porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra Que no se había logrado por las armas y que no se iba a lograr a través de los acuerdos de paz No sucedió Nunca hubo justicia social Nunca se perdió la juventud Nunca se redujo a la pobreza Nunca se hizo nada Pero principalmente Los acuerdos de paz Eran una farsa Porque aquí Nunca hubo paz Y solo un salvadoreño les puede decir Que aquí no teníamos paz Veníamos en guerra Desangrándonos Más que la supuesta guerra En la guerra civil que ustedes financiaron Nos desagrábamos todavía menos De lo que nos desagramos después Pero eso también Las pandillas También una receta importada Porque Cuando Los desplazados de la guerra Algunos de ellos Que fueron a los Estados Unidos Y que fueron a vivir en Etos Ahí se formaron las pandillas Y después el presidente Clinton Decía que iba a deportar a los pandilleros Nos mandaron a los pandilleros en 1997 Y Para postre Nos pusieron otra receta Que aprobáramos la ley Del menor infractor Para que no pudiéramos Arrestar A los pandilleros Que estaban pidiendo Que en ese tiempo A la menor edad No se preocupen Esta es la receta Para que salgan de su desarrollo No se preocupen Esta es la receta Para que consigan la paz ¿Y saben que hicimos? Le hicimos caso ¿Y qué pasó? La mala creciera Hasta que llegaron a controlar El 85% Del territorio nacional Y asesinaron A más de un centenar De miles de salvadoreños Que hoy no están aquí con nosotros Porque seguimos A la receta De esos organismos internacionales Cuando ganamos las elecciones No era del 2019 Semana del 2021 Y cambiamos Un poco Del sistema político Salvadoreño Del sistema judicial La fricalía La sala constitucional ¿Qué dijeron ellos? Están Enmantelando La democracia Y nosotros ¿Y nosotros qué le dijimos? Democracia El poder del pueblo El pueblo salvadoreño Votado por esto Y esto vamos a hacer Les pregunto Les pregunto No a los salvadoreños Que lo tenemos claro Les pregunto A estos organismos A estos periodistas Les pregunto ¿Acaso hubiéramos podido ganar La guerra contra la pandilla Con el fiscal ¿Acaso hubiéramos pedido ganar la guerra contra la pandilla Sin el régimen de excepción Que ha sido renovado Veinticuatro veces? Para renovar el régimen de excepción Se necesita No hay mayoría Ni siquiera Que mayoría Se necesita Una supermayoría Y no solo una supermayoría Sino que se requiere Renovar cada treinta días Para lograr ese consenso ¿Se imaginan lograr ese consenso De la sanidad anterior? Con los maletines negros ¿No hubiera costado Todo el tesoro nacional Parándole a esos diputados ladrones Para que votaran Por lo que necesitaba el pueblo Y capaz No hubiera sido Acabado por eso Ah, pero Esa sí era la democracia Esa era la democracia Que estábamos que mantelando Dijeron ellos Y luego Empezamos a vencer Nuestro más grande mal Y estamos a punto De ganar la guerra contra las pandillas Pasamos Pasamos de ser Literalmente Literalmente No es una exageración No es una exageración No es una exageración Literalmente Pasamos de ser El país Más inseguro Del mundo A ser El país Más seguro De todo el hemisferio De todo el continente De todo el continente americano ¿Y qué dijeron? Está violando Derechos humanos ¿Los derechos humanos de quién? De la gente honrada No Tal vez Pusimos polaridad En los derechos de los derechos Hablando sobre los derechos de los delincuentes Eso es lo único que hemos hecho Y lo que ustedes a eso lo llaman Violar derechos humanos Yo les pregunto A estos organismos A estos gobiernos de naciones Extranjeras Le pregunto a estos periodistas ¿Por qué desean Que nos maten? ¿Por qué desean Ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices De que en nuestro país Ya no cobre la sangre Que corría antes? ¿Por qué? ¿Por qué debemos morir Nosotros y nuestros hijos Para que ustedes estén contentos Que estamos respetando Su falsa democracia Que no ustedes mismos Respeten en sus propios países? Una vez les dije A un grupo de embajadores Creo que ustedes Algunos de ustedes lo vieron Nosotros Los admiramos tanto A ustedes A los países desarrollados A los países poderosos Los admiramos tanto Que vamos a hacer Lo que ustedes hacen No lo que ustedes Nos quieren ordenar hacer ¿Alguna vez se han puesto a pensar ¿Por qué tantos ojos del mundo Sobre el país más pequeño de América? Es un país Que no tiene Grandes recursos naturales No tiene Grande extensión territorial No somos un país rico No tenemos petróleo No tenemos minas de diamantes O grandes minas de oro ¿Cuál es el interés En El Salvador? ¿Por qué tanto habla En El Salvador? ¿Por qué tanto reporta En El Salvador? ¿Por qué todo viene A cubrir la elección En El Salvador? Porque, simple y sencillamente, le tiene miedo al poder del ejemplo Los salvadoreños, los salvadoreños son concuerdos de un país muy pequeñito Un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero De que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar Si hay voluntad de hacerlo Muchos nos ven ahora Nos están viendo en toda América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos Nos ven desde Ecuador, desde Argentina, desde Brasil, desde Canadá No, hermanos latinoamericanos, pero ahí levantaron la bandera Desde Canadá Nos ven nuestros hermanos de Honduras Nuestros hermanos de Guatemala, de Costa Rica Nos están viendo ahora, desde Chile Desde México Desde los Estados Unidos Y dicen, ¿qué es lo que están haciendo los salvadoreños? Que resuelven sus problemas Y nuestros gobiernos no pueden resolver a los nuestros ¡Aquí tenemos paz! ¡Aquí tenemos paz! ¡ Los Kids! ¡Y nuestros hijos! ¡Aquí tenemos paz! Polarización, señores, como siempre hay un pequeño grupo positivo, eso es normal, en cualquier país libre, siempre va a haber un grupito que no quiere y tiene un derecho a no querer. Pero aquí no hay polarización, el 85% de los salvadoreños han votado para continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Y ahora, que nos vieron hacer un milagro, que la verdad hay que darle la gloria a Dios. Porque aquí somos nosotros, sino herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso salvar nuestro país y los amo, a través del Pueblo Unido, que decidió dejar empezar atrás y decidió tomar la rienda de su propio destino. Ya veo los titulares, que le menciona a Dios si el país debe ser laico. Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjemos creer en Dios. El derecho de la gloria, si lo queremos, ¿en qué les molesta? ¿en qué les afecta? Ah, también les afecta el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de esos países, a las que les han metido el ateísmo, empiecen también, o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto, gracias a Dios, y gracias a este pueblo enorme y unido, como el salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible, y seguiremos demostrando en el mundo, el ejemplo del salvador. Les voy a repetir a todos, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!